Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con el intríngulis de la elección del próximo presidente de la empresa más grande del país, Ecopetrol, porque la puja arranca esta semana. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque, hoy es lunes 27 de marzo. Este jueves los ojos políticos y económicos del país estarán puestos en la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, la empresa más grande del país y de la que el Estado es el accionista mayoritario. Esta reunión es clave porque será la última de Felipe Bayón como presidente de la compañía y ese día arranca la puja por su sucesor. El jueves conoceremos a los aspirantes seleccionados por una compañía Casa Talentos y aunque la Junta Directiva definía al nuevo presidente, es un secreto a voces que el gobierno Petro quiere tener a un aliado en la presidencia. Suenan Saúl Catán, miembro de la Junta de Ecopetrol y exgerente de las empresas de telecomunicaciones de Bogotá, y Ricardo Roa, su exgerente de campaña que ya dirigió las empresas de energía en Bogotá y en Honduras. Para hablar de lo que veremos esta semana y los retos enormes a futuro de Ecopetrol y el próximo presidente, invité a Francisco Miranda, el director del diario Portafolio, uno de los principales medios económicos del país. Muchas gracias por pasar por acá, Francisco. Hola, un saludo a la silla vacía, muchas gracias por invitarme. Ponnos en contexto el fin de la era de Felipe Bayón, ¿cómo cierra Ecopetrol bajo su presidencia? Llega con los mejores resultados financieros de la historia, con una utilidad neta de más de 33 billones de pesos, que genera una duplicación frente a ese mismo indicador, pero del año 2021 y unos márgenes de EBITDA del 47%, en un entorno que combinaba que tenía un reto desafiante entre un buen ambiente de precios. Durante el 2021 también se registraron resultados trimestrales que fueron muy importantes y también todo el manejo de la pandemia que generó un choque muy fuerte al sector de hidrocarburos al desplomarse en muchas de las industrias como el transporte y etcétera, que de alguna manera son clientes fuertes del sector de hidrocarburos. Se va a elegir al nuevo presidente en medio de una discusión, de la que Ecopetrol obviamente hace parte, sobre la transición energética, los contratos de exploración y explotación a futuro y las energías renovables. ¿Qué lees de lo que podemos esperar de Ecopetrol de acá en adelante? Es una situación, digamos, agridulce, la llamaría yo, porque estamos reflejando unos resultados empresariales del grupo Ecopetrol que ya los mencioné y son muy positivos. Pero al mismo tiempo, el entorno que está rodeando al grupo Ecopetrol, un entorno que tiene que ver con las políticas mineroenergéticas y relativas a los hidrocarburos del gobierno nacional, de la actual administración de Gustavo Petro, el tema, digamos, del sector petrolero en las comunidades, en los territorios, es complicado. No es tan positivo como las cifras internas de la compañía. Todavía quedan dudas, todavía quedan ambigüedades sobre si hay o no hay un futuro claro, despejado para nuevos contratos de exploración petrolera. Entonces, el rumbo que tiene esta Ecopetrol, que está dejando Bayón, pues tiene que complementar o se ve obligada a complementar con ese otro entorno que viene del gobierno nacional, su principal accionista. Entonces, aquí la discusión no es que es que el gobierno nacional tiene todo el derecho por ser el accionista mayoritario del grupo Ecopetrol a alterar la estrategia que deja Bayón porque Bayón no fue elegido bajo esta administración. Esa es una visión política. Lo que la discusión que se debe tener es cómo técnicamente se pueden complementar con el afán legítimo y válido de la política energética del gobierno Petro. Ese es el futuro de Ecopetrol, parte de la combinación de esos dos desafíos. Si esos son los desafíos hacia el futuro, ¿cuál es que es el perfil de la persona que la Junta debe elegir para tomar el rumbo del grupo Ecopetrol? Ya sabes que suenan nombres de aliados de Petro que podrían estar en el grupo de aspirantes si es que la Casa Talentos los define, como Saúl Catán y Ricardo Roa. La persona que necesita Ecopetrol en estos momentos debe ser una persona que provenga, que tenga una trayectoria técnica, que tenga un conocimiento técnico del sector de hidrocarburos, petróleo, gas natural y demás, que tenga una trayectoria directiva en este sector, o sea, que se haya visto enfrentado a manejar las riendas de compañías petroleras, de gas, etcétera, que preferiblemente tenga también alguna experiencia considerable en elementos de energía y de energía y de electrificación, porque hacia allá es donde va el rumbo sostenible de Ecopetrol, hacia soluciones de bajas emisiones, y que combine todo eso, ese es un perfil ideal. De pronto Ecopetrol en un futuro, en un futuro de mediano plazo, pues requiere una persona que sepa menos de petróleo y que sepa más de electricidad, por ejemplo, o que sepa menos de petróleo y que sepa más de soluciones de energías renovables o de soluciones bajas en carbono, pero el que necesitamos ahorita es un presidente de transición. Haber trabajado con el presidente Petro, haber ocupado cargos políticos o públicos, haber asesorado aquí o allá en alguna cercanía, no sé, de electricidad o de minería o de lo que sea al gobierno actual, pues no necesariamente es una credencial robusta, porque al final de cuentas el grupo Ecopetrol es el grupo empresarial de mayores ingresos del país. La puja por la elección del nuevo presidente está también precedida por una discusión un poco extraña, porque Bayón advierte un riesgo de politización de la empresa, algo que el Ministerio de Hacienda salió de inmediato a rechazar. Háblame un poco de eso, Francisco. ¿Es real este riesgo? Cuando una empresa es propiedad del Estado y cuando los representantes del gobierno nacional tienen un control mayoritario de cualquier empresa, no hablo solo del grupo Ecopetrol. El riesgo de la politización existe. El entendimiento que yo hago de esas afirmaciones es simplemente la identificación de ese riesgo. Un riesgo que se exacerba por la discusión en la que estamos teniendo. El riesgo es real, pero el riesgo es real por esas dos facetas, para resumir. La primera, porque es una empresa pública, por ende siempre habrá un riesgo de politización, siempre habrá un riesgo de respetar el gobierno corporativo de Ecopetrol e intervenir con argumentos políticos, con afanes y urgencias políticas, con avidez presupuestaria, a tomar la conducción de la compañía para hacer eso. Y lo segundo es utilizar a la compañía como un instrumento y alejarla de su corazón estratégico, alejarla de sus negocios estratégicos para ponerla a desempeñar otras actividades que le importan o que son cruciales o estratégicas para la casa de Nariño o para el gobierno de turno, pero no son estratégicas para los negocios del grupo empresarial. Por último, ¿cómo lees que independientemente del próximo presidente vaya a ser de aquí en adelante la vida del negocio vigente del petróleo en Ecopetrol? Porque hay apuestas globales de descarbonizar a 2050. Hay todavía varias décadas en las cuales Colombia, vía el grupo empresarial Ecopetrol, propiedad mayoritaria del Estado colombiano, donde el Estado colombiano recibe cuantiosos e importantes recursos sociales, donde las regiones reciben cuantiosos recursos vía regalías, donde las regiones, los municipios y los departamentos reciben una actividad económica asociada a esa actividad petrolera que derrama en un efecto derrame sobre la actividad económica regional. Todos esos beneficios Colombia podría seguir teniéndolos durante varias décadas más, ganando tiempo para la preparación, Tatiana, de esta transición gradual, ordenada y sostenible, que permita ir explotando al máximo posible los recursos que hoy tenemos de petróleo, poder aprovechar eso, poder garantizar nuestra seguridad energética como nación, poder garantizar nuestra sostenibilidad fiscal y energética como nación, y al mismo tiempo ir abordando y aprovechando el crecimiento de esos otros componentes de la matriz energética. Si existe ese conocimiento, esa trayectoria, también entrarán dentro de la nueva estrategia del próximo presidente de Ecopetrol. Como siempre, Francisco, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. Muchas gracias por la invitación, Tatiana, y a todos los que nos escuchan, y también a la silla vacía por esta amable invitación. Gracias. Esta semana estaremos muy pendientes, además, de las movidas en el Congreso con el Plan de Desarrollo que pasa a su último debate, y también de las primeras reuniones entre los casilleres de Colombia y Estados Unidos, que serán en Washington. Estas y más movidas estarán al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, reciba calientito su desayuno político favorito. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana. Gracias.